Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy veremos la clase número 32. El tema es, ¿qué es la fractalidad y tipos de fractalidades? ¿Qué veremos hoy? ¿Qué es la fractalidad, tipo de fractalidad, fractalidad en el mercado, fractalidad en la tendencia, fractalidad en la estructura, ejemplo de fractalidad. ¿Qué es la fractalidad? En términos simples sería eso. Ahora podemos observar, entonces, por ejemplo aquí, tenemos que esta muñequita cabe una dentro de otra. Entonces esta pequeñita cabe aquí, esta cabe aquí, esta cabe en esta, en esta cabe esta y esta que es más grande de todas, contiene a todas las otras dentro de sí mismo. Entonces esta cabe aquí, esta aquí, esta aquí, esta aquí, entonces son muñecas similares que caen unas dentro de otras. Entonces, tomemos ejemplo como estas serían las temporalidades del mercado. Aquí tenemos también una hoja de un helecho. Si nosotros miramos, estas hojas son similares a las otras y se hacen de mayor a menor. Como si tuviéramos, por ejemplo, una temporalidad de H4, H1, 5 minutos, 1 minuto. Entonces se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces estos ejemplos los podemos enfatizar o hacerlo como ejemplo alternativo a lo que tiene que ver el mercado que fractal. Ahora, tipos de fractalidades. Fractalidad en el mercado, fatalidad en la tendencia y fractalidad en la estructura. Fractalidad en el mercado, el mercado de fractales. Lo que pasa en una temporalidad también pasa en otra temporalidad con ciertas particulares, pero de una forma muy similar. Entonces no siempre el mercado va a ser igualito, idéntico. Pero si no va a dar propiedades en las cuales nosotros nos podamos orientar, basado en el pasado. No existe una estructura exclusiva solo para la templada de una hora. Otra estructura solo para la templada de 5 minutos. Y en la templada de un minuto, lo vamos a operar a una estructura diferente. No todas las temporadas tienen una estructura diferente. Todas las estructuras son iguales para cualquier tipo de temporalidad. Independientemente del tiempo de ese gráfico. Al decir que el mercado de fractal significa que en cualquier temporalidad se van a repetir los mismos movimientos. Aquí podemos ver que el mercado de EuroJPY, EuroJPY, el mismo gráfico, pero este está a 30 minutos. Este está a un minuto. Observamos que las velas son rojas y verdes, suben y bajan. En ambas nos dejan cuerpos, en ambas nos dejan mechas. En ambas estructuras bajitas, en ambas estructuras falsitas. Se repite lo mismo independientemente de la temporalidad. Entonces, ¿cuándo utilizamos nuestra temporalidad? Esta es diferente. Diferente a lo que digamos que nosotros querramos operar. En nuestro uno particular, operamos el gráfico de un minuto. Hacemos operaciones a un minuto. Pero también en binarias se pueden operaciones de temporalidades mayores. Sobre todo aquellos que lo hacen las personas que vienen del mercado de Forex, que son mercados más largos. Ahora, fractalidad y multitemporalidad. Dentro de un fractal y menor temporalidad vamos a encontrar otra estructura completa. Que es una subtendencia con su impulso de retroceso. Este es un fractal alcista. Dentro de este fractal alcista vamos a encontrar impulso de retroceso. Otra tendencia. Y en el fractal bajista, en el movimiento bajista de ese fractal, vamos a encontrar también una subtendencia. Y dentro de esta tendencia también vamos a encontrar otras tendencias. Menor. Y dentro de esa también, a una temporada menor, de pronto 10, 15 segundos, también vamos a encontrar otras más pequeñas. Ahora, fractalidad en las tendencias. Para que no sirve un fractal. Porque es la que me da la dirección si se repite. ¿Qué es lo que yo busco en un fractal? Lo que yo busco en un fractal es que se repite ese fractal porque es lo que me da la dirección. Entonces aquí tenemos un fractal alcista. Tenemos un alto, otro alto y aquí tenemos un mínimo. Tenemos aquí un fractal bajista. Tenemos un mínimo, un segundo mínimo y aquí tenemos un alto. Entonces, para poder validar un alto, necesitamos tener que esté rodeado con dos mínimos. Para que un mínimo sea validado, tenemos que tener dos altos más altos. Entonces, tendencia alcista hace alto más alto y tendencia alcista hace alto más bajo. Esto lo explicaríamos un poquitico más adelante para tenerlo un poco claro. Entonces, fractalidad en la temporalidad bajista. Máximo y mínimo cada vez más bajo. Como decía anteriormente, un alto validado está rodeado de dos bajos más bajos. Y nosotros podemos representarlo como si fuera en dinero. Tenemos 800 dólares, que sería el bajo inicial. 1000 dólares, que es el máximo, que es el alto. Y el último mínimo, que sería 300 dólares. Entonces, nosotros en base a este fractal, lo que yo decía, vamos a esperar que se replique. O sea, se repita varias veces. Y esto es lo que nos va a dar incidencia de que el mercado sigue su tendencia bajista. Entonces, nosotros vemos aquí, gráficamente, este fractal, este que tenemos aquí. Entonces, cuando decimos que se repite o se replica, aquí tenemos un segundo fractal. De aquí a aquí, un tercero fractal. De aquí a aquí, un cuarto fractal. De aquí a aquí, un quinto fractal. De aquí a aquí, un sexto fractal. Entonces, este fractal se repite n veces. Entonces, el fractal está compuesto por este movimiento. Por este movimiento, un segundo fractal. Este movimiento, otro fractal. Entonces, no está siendo alto cada vez más bajo. Y mínimo cada vez más bajo. Recordemos, sobre todo aquellos que están en la academia. El mercado tiende a romper un movimiento bajista los soportes, ¿no? Entonces, este nivel que está aquí, que es un nivel de soporte y lo rompe. Entonces, el precio va rompiendo el soporte. Y nos va respetando el último alto más alto. Entonces, siempre el fractal, en su movimiento bajista, nos va a respetar el último alto más alto. Y nos va a romper el último bajo. En este caso, sería el soporte. Ahora, fractalidad en una tendencia alcista. Nos hace máximo y mínimo un cada vez más alto. Tenemos lo mismo, un alto, un bajo, un alto. Que también lo podemos representar en dinero. Tenemos 700 dólares, que es el primer alto. El bajo de 400 y el último alto, que sería de 1000. Entonces, tendríamos un movimiento fractal. Ahora, ¿cómo representamos este fractal? Haremos el mismo movimiento que hicimos anteriormente. Entonces, tenemos nuestro primer fractal. Tenemos nuestro segundo fractal. Nuestro tercer fractal, que arranca desde aquí y termina aquí. El siguiente fractal. Y así sucesivamente, N veces. Entonces, nos está haciendo alto cada vez más alto. ¿Qué tenemos que esperar nosotros aquí? El mercado nos repete... El último alto. Y que... Perdón, que nos repete el último bajo. Y nos rompa el máximo anterior. Entonces, nos rompe el máximo anterior. 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 Ahora, fractalidad en la estructura. Son patrones repetitivos que se dan dentro del mercado. Sea por conteo de velas, a la cantidad de velas, alcista y bajista, o por distancia recorrida. El precio hace los mismos movimientos siempre, ¿no? En la estructura mayor se repite en movimiento. Ejemplo, el patrón uno por uno. Rompimiento y resisteo. Y ya no operamos el rompimiento porque sí, sino por estructura. Esto es muy importante. Lo estaba comentando en estos días en el canal de Telegram. El rompimiento nosotros lo podemos mirar en base a la fractalidad. Si lo está respetando o no en los movimientos anteriores. También se puede dar un fractal en un nivel de soporte o resistencia. ¿Qué? Ahora, tipo de gráfico para operar un fractal. Gráfico muerto. ¿De dónde vamos a encontrar los fractales? En el pasado. Lo que ya pasó en el gráfico. Entonces, el gráfico muerto es nuestro vastético, nuestro histórico. Nosotros miramos qué ocurre en el pasado para esperar que ocurra en el presente y ahí meternos las operaciones. Gráfico en vivo. Es donde vamos a ingresar el fractal que se está formando. Lo que está sucediendo en el momento actual. Es donde vamos a ingresar el fractal que ya identificamos en el pasado. Por ejemplo, si vimos que el precio nos hacía una vela y después giraba y ya lo teníamos visto mínimo dos veces. En la tercera, podemos esperar que cuando el precio sale una vela, la siguiente gire en dirección contraria a esa vela. Ahora, la tercera, por distancia recorrida y por conteo de vela. ¿Qué es eso, profe? Nosotros estamos acostumbrados, o es lo que nos enseñan, en los diferentes canales de YouTube y Academia, a mirar el fractal solamente por conteo de vela. Entonces, ejemplo, aquí tenemos dos velas verdes por tres rojas, dos verdes por tres rojas. Entonces, ahí hay un fractal por conteo de vela. Otro fractal que podemos observar en esta imagen es el uno por uno. Una roja, una verde, una roja, una verde, una roja. Aquí se rompe el fractal. Posiblemente ingrese nuevamente a esta micro consolidación. O toque aquí algún pulmán y se vaya hacia la baja buscando el movimiento principal. Ahí está. Adicional del conteo de vela, que tenemos dos verdes por dos rojas, un patrón dos por tres, dos por tres, o uno por uno también. Tenemos dos fractales aquí en conteo de vela. También podemos observar otro fractal que es muy poco conocido, que es la distancia recorrida. ¿Cómo así, profe? Nosotros tenemos esta vela grande, la de los mergubosos, la cual tiene esta distancia. Esta misma distancia se puede replicar en el próximo movimiento bajista. Y ya no haríamos por cantidad de vela o por conteo de vela, sino por distancia recorrida. Entonces, esta distancia que tenemos aquí, el tamaño de esta vela la representamos con la distancia de estas cuatro velas. Entonces, estas cuatro velas me están dando la distancia de esta vela. Tengo una fractalidad por distancia, más no por cantidad de vela, porque aquí tengo tres velas. Aquí tengo una sola vela bajista, pero la cantidad, la distancia recorrida es la misma que la vela grande. Lo mismo ocurre aquí. Tengo tres velas bajitas, pero en promedio me da la misma distancia del primer movimiento bajista, que es una sola vela. Entonces, aquí nosotros tenemos fractalidad por distancia recorrida. Entonces, nosotros podemos combinar las distancias recorridas y los conteo de velas. A veces se tiene en cuenta uno, a veces se tiene en cuenta el otro. Esto lo damos más detalle en Academia. Ya detallamos cuándo tenemos en cuenta uno y cuándo tenemos en cuenta el otro, cuándo descartar y cuándo no. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos de fractalidad. Entonces, aquí tenemos ejemplo uno, fractalidad en zonas de soporte y resistencia. Podemos encontrar dos formas, observando el movimiento anterior o con fractalidad. Entonces, aquí, por ejemplo, el precio hizo fractalidad en sus movimientos. Subió cuatro velas y bajó cuatro velas. Cuatro velas y bajitas, cuatro bajitas, cuatro alcitas. Y aquí rompió el conteo de velas. Hizo tres, hizo dos y después hizo tres. Fractalidad aquí, espero que la vela alcita toque la zona. Espero una vela bajita e ingreso en la segunda vela bajita. Estamos observando aquí que cuando el precio me toca la zona, ¿cuál es mi zona? Esta que tengo aquí, ¿no? Aquí tengo el último alto más alto en mecha. Aquí tengo el último más alto en cuerpo. Recordemos que una zona se puede marcar mecha a mecha, cuerpo a cuerpo o mecha a cuerpo. Entonces, aquí tenemos mi zona. El precio cada vez que llega a la zona, saca una vela contraria, en este caso roja, bajita. Y la siguiente sigue siendo bajita, como en medio de 3 a 4 velas, ¿qué hago yo? Espero que el precio toque mi zona, salga a la primera roja e ingreso a la segunda vela roja. Estoy esperando que una fractalidad del movimiento. Sabiendo que a los últimos está llegando como mínimo tres velas rojas. Esperaría que volvieran a ser tres velas rojas en fractalidad bajita. Porque la alcita y la bajita anteriormente ya me estaban dando tres. Anteriormente me daban cuatro velas. Espero yo. Precio suba, me rechace. En este caso rechazo en la zona. Y tomó el rechazo. Recordemos, nosotros operamos MIR, nuestra técnica de mecha y rechazo. Tuvo la clase que hemos dado hasta el momento. 32 clases a la fecha han sido relacionadas con temas que están amarrados a la mecha y rechazo. Ejemplo, fractalidad de mecha y rompimiento de soporte. En la parte de arriba, fractal de dos mechas que se repite tres veces y abajo, fractal de rompimiento. Entonces aquí tenemos dos mechas, tenemos dos mechas, tenemos dos mechas, tenemos dos mechas. Y podemos esperar nosotros que cuando ocurran dos mechas, entraremos en la tercera mecha. Aquí que tenemos en la parte de abajo, el precio me rompe y hace retesteo. Rompimiento del, de la zona del nivel de soporte, retesteo, rompe, sigue en movimiento bajista, rompe en movimiento bajista. No siempre nos va a dar rechazo. Aquí tenemos mecha, pero aquí no tenemos mecha. Aparte de la vela que ingresó, perdón, que rompió el movimiento, ¿no? Entonces aquí rompió con esta y aquí sí nos dejó mecha, ¿no? Aquí tenemos una mecha también después de la vela rompimiento, ¿no? Esperamos siempre un pulvón en la vela que vamos a ingresar. No habríamos movimiento bajista porque el movimiento principal es bajista. Entonces, lo que le comentaba anteriormente, nosotros podemos mirar si un nivel va a rebotar o no, o va a ser rompimiento y si va a romper y si va a repetar ese rompimiento. Si nosotros observamos que el precio ya me rompió y siguió su movimiento bajista, me rompió. Y siguió su movimiento bajista, siempre nos apoyamos en el tercer movimiento. Entonces, como ya me lo hizo dos veces anteriores, esperaría que el precio cuando me rompa el nivel sea un rompimiento verdadero, porque ya me lo hizo fractalmente en dos ocasiones. Entonces, nosotros podemos utilizar también la fractalidad para hacerte un rompimiento para ser verdadero o falso. Si nosotros observamos que el movimiento rompe y se vuelve nuevamente a la zona y se vuelve al cita, aquí en el primer movimiento, y vuelve el bajista acá, nosotros en el tercer movimiento no operaríamos a la baja buscando un rompimiento verdadero. Porque anteriormente el precio rebota y se va hacia arriba, no hace un engaño. Entonces, nosotros tenemos que estar alerta en todo lo que tiene que ver con la estructura del mercado. Ejemplo número 3. Fractalidad de mechas. Patrón tercera vela de rechazo. Movimiento bajista, fractalidad en las mechas superiores. El siguiente movimiento nosotros operamos. La tercera vela. Miramos que la primera vela me deja mecha en la parte de arriba. La segunda mecha en la parte de arriba. Esperaría que la tercera vela también me dejara mecha en la parte de arriba. Lo mismo ocurre con un movimiento al cita. Fractalidad en las mechas superiores. La parte de abajo. Tengo mecha en la parte de abajo. Mecha en la parte de abajo. Una segunda vela. Esperaría que la tercera vela también me dejara mecha en la parte de abajo. Como el movimiento me rompió un nivel. Con la segunda vela. Esperaría ingresar en mi tercera vela. En la parte de abajo del número redondo. Para tomar un buen punto de entrada. Y a todos aquellos que vienen siguiendo. Estos análisis dentro de la academia. Y dentro del canal de YouTube. Y en el canal de Telegram. Ya sabrán. Porque nosotros operamos debajo del nivel. Ejemplo 4. Fractalidad en zona de resistencia. Aquí tenemos un fractal 3x3. Llegando a una zona de mechas. Tenemos 3 mechas. Aquí tenemos 1 o 2. Esperaremos una tercera mecha. Si tenemos un fractal de 3 mechas en zona de resistencia. Entonces. Las mechas no pueden ser un movimiento fractal. Aquí tenemos. El ejemplo 1 o 5. Patrón 1 por 1. Tenemos aquí. Verde, roja, verde, roja. Ingresamos. Buscando que. Tenemos mecha aquí. Buscando rechazo. Hacia la alza. Porque el patrón. Es. 1 por 1. O sea. Una vela de un mismo color. Retrocede con la otra. Y así sucesivamente. En este caso. Una verde, roja, verde, roja. ¿Por qué es ideal entrar a la alza? Porque el movimiento actual. Es alcista. ¿No vamos a favor de quién? Del movimiento principal. El movimiento principal es alcista. Posiblemente el precio si rompe. Se va a ir buscando hacia arriba. No haciendo el movimiento hacia abajo. Puede ocurrir el movimiento hacia abajo. Pero la probabilidad es más alta que se vaya hacia arriba. Entonces. Operemos los fractales a favor del movimiento. Ejemplo 6. Fractalidad. Vela grande. Bajita. En zona de vendedores. O en resistencia. Si observamos. Aquí tenemos una vela. Grande bajita. Vela grande bajita. Llegó el precio nuevamente a nuestra zona. ¿Qué esperaremos nosotros? Que se replique. Esta vela. De gran tamaño. En el nivel. Y mira que nos botó una vela. De gran tamaño. Entonces. La fractalidad. Se da en recorrido. Y se da por cantidad. Por cantidad de vela. Como vimos al inicio de la clase. Entonces aquí tenemos. Una vela grande. O sea. Vela de recorrido. Ya. Una vela con. Gran volumen. Con gran tamaño. Nosotros también podemos mirar. Observar patrones de vela. Aquí. Nosotros podemos ver que aquí se dio un martillo. Se dio un martillo. Posiblemente en la tercera vez. Que toque el nivel. Nos de un patrón martillo. Entonces los patrones de vela. También se dan. En los niveles. También se dan. Lo podemos utilizar como fractalidad. Si nosotros observamos aquí. Que me hizo un doji. Y el precio giró. Un doji. El precio giró. A futuro. Y puede aparecer una vela doji. Y el precio gire. Tenemos fractalidad de doji. Vela de reversión. Y un nivel. De resistencia. Entonces. Nosotros debemos ser. Trader. Que observadores. Aquí tenemos. Ejemplo 7. Fractal 1 por 2. Una vela verde. Dos rojas. Verde. Dos rojas. Como verde. Podríamos utilizar dos rojas. Verde. Se entra la segunda roja. Como la verde. Una roja. Se entra la segunda roja. La vela puede romper. El patrón. En cualquier momento. Ningún patrón. Es para siempre. Nosotros no puede quedar la vela. En este caso. Un doji. Con cuerpecito verde. Aquello que esperamos. Esta técnica de mierda. Sabemos que nosotros. Operamos. El excelente punto de entrada. Más que el color de la vela. Solo el color de la vela. Pasa a una segunda instancia. Nosotros operamos. Buscando. El excelente punto de entrada. Buscando la mecha. Inclusive. Ante mano. Nosotros sabemos. Que la vela puede quedar. En este caso. Si operamos a la baja. Puede quedar de color verde. Pero. Nosotros nos enfocamos. El excelente punto de entrada. Más que en el color de la vela. Estamos buscando el rechazo. Así nos queda. Con un pit de diferencia. Ganamos la operación. Diferente a aquellos. Tradicioneros. Que tradicionales. Perdón. Que operan. Con apertura de vela. Que si operan a la baja. Si o si. La vela tiene que quedar. Bajita. Porque si no pierden. Nosotros le llamamos. Una ventaja. Grandosísima. En este mercado. De binarias. Y esa es una de las relevancias. De la técnica. Que me hierre. Bueno chicos. Esta ha sido. La clase de hoy. Que ha concluido. Gracias a todos. Los que miraron. Esta clase. Y los invito. A aquellos. Traer nuevos. Que por primera vez. Ven un video. De este canal. Hay una lista de reproducción. Que lo invito a verla. Hay más de. Cuarenta videos. Sobre esta hermosa técnica. También tenemos. Un canal. De telegram. Y. En el cual. Encontrarán. El link. En la descripción. Fijada. En la descripción. Perdón. De este video. Y en. El comentario fijado. Y. Para la próxima clase. Tomaremos. El tema. Seguiremos. El tema. De las estructuras. Y. Hay muchos. Traer que veo. Que en el canal. Pierden. Nada más. De telegram. Por. Por comprender bien. Las estructuras. Y hay algunos. Comentarios que he visto. En. Los videos de YouTube. Que están solicitando. Que por favor. Le haga videos de estructura. Entonces. Este es el primer video. Ahora el próximo video. Será. La lógica tendencial. Y miraremos. Los puntos de control. Lo cual nos dará. Más entendimiento. De lo que la estructura. Nos está mostrando. El mercado. Siempre nos habla. Tiene su propio lenguaje. Nosotros debemos saber. Interpretar ese lenguaje. Y como un niño. Nos habla. Con señas. Así el mercado. También nos hace señas. Y nos habla. Entonces. Nosotros debemos saber. Interpretar ese movimiento. Bueno chicos. Y conociendo más. Chau chau.